bueno hola amigos el día de hoy vamos a continuar con el let's play de Goof Truth, la tropa Goofy, vamos a ver cómo nos va en este let's play esperamos buena cantidad de vida 7 y vamos a ingresar a la fortaleza de pedro ahí casi me inauguran corre 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 muy bien vamos por la llave vamos por esto que me sirve bastante bueno aquí cogemos un continuo la vela y la campanilla corre 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 muy bien aquí están estos fantasmas del demonio vamos por acá arriba bueno el día número 8 como sacar ahí trabajo ahora sí disociamos pero pero uy no qué pasó no 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 y... hay una vida, muy bien por acá una velita acá hay una pala la vida y la pala, ya no la pala, creo que aquí adelante hay un terreno baldío ya vemos que me van si les da la gana, pues, de... de darme algo oye, nada, ¿no? oye, no, al menos un... más cereza, por favor ah, al carajo una vida y un continuo de tentadores, pero creo que todavía no es el momento este coso que le pasó sí, correcto, pero aquí es esto es, hijo de madres ahora sí me han... me han dicho, debemos esta pala aquí y llevémonos este tablón listo y este que no podéis parar ah, qué tan difícil, hermano ah, no eso, tome su ahora sí, vamos por el otro tablón y vamos a ver qué pasa tomamos la llave perfecto bien oye, no le pegó, ¿no? ahí abajo está la otra llave pero vamos por acá no se sube, ¿no? pues, tome su jarrazo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien aquí, ¿qué es lo que pasa? hay un letario en la parte de arriba y qué dice bueno que presione los switch en el orden correcto vamos a ver ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será? creo que es open porque yo quiero que se abra la puerta obviamente y la N correcto tenemos una llave aquí sí, no estoy mal el orden es este 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 y este ajá bien, hay una brutica y aquí sí este este hijo de madre y este otro cosa me está gastando los los jarrones ve, no está muy ale de estado no, pues eh eso no en un es que es un esquivo es que no es que esto está en el vamos una vida bueno al menos no me han desamparado en vida no no han sido generosos aquí esa es traicionero ¿no? ese se acuerda y uno le calcula mal y se baja al al abismo el idiota este en este caso el idiota pues lo manejo yo entonces bien a ver correcto campanilla y la vela también esas escenas que son oscuras son tan incómodas pero y hablando de las escenas incómodas y oscuras hay un gordito corre, 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 corre hay algo aquí no, pero yo no me voy a ir sin matarlos bien, 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 bien me voy bien matando a estos desgraciados este desgraciado mató al amigo esos ya son más fuertes que los de la primera escena creo que los de la primera escena morían con con dos con dos bombas dos proyectiles oye y aquí sin querer queriendo este me quitó de los coraz no es verdad me quitó de los corazones bueno vamos a ver ah, ya sigue el jefe vamos a ver quién sigue ya, ya recuerdo quiénes son el esqueleto rojo y el azul bueno este castillo hecho de piedra te aplastaré con mis huesos llenaré tu corazón con mi maldad y te destrozaré con mi cabeza vamos a ver qué tanto pueden cumplir sus amenazas pues creo que ya comenzaron bien epa y epa y epa uy, aquí yo odio esa parte porque no porque no este hijo de madre ay, y no le pegó eh no ay, y este murió este murió este murió se quedó quieto ay, y ya me van a matar me quedan solamente dos vidas no puede ser eh, pero no ves que una vida y me van a matar nooo ay, y que no me muere y escena completada bueno vamos a ustedes están contentos comiendo, ¿no? PJ y y Pedro vamos a la penúltima escena vamos a ver qué tal nos va aquí con estos desgraciados uy, me reglaron una vida esta música me parece tan chévere bueno aquí dice así correcto, correcto eh, bueno una otra fruta antes de que me quiten esos corazones una vida más pero sin opa ayúdame ayúdame vamos uy, una vida ya puedes están muy generosos creo que tratan de compensar todo lo otra oye, qué bien hayan lo que iba a pasar ¿no? qué racos estamos aquí muy bien, muy bien, bien y aquí ¿cómo es? nos programamos la velita vamos a ver creo que aquí es así camine, 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 camine correcto muy bien pero están dos escenas uy, qué pavo creo que tiene que ir rápido este hijo de madre camine camine otra vez porque la hice mal comencemos acá arriba correcto este hijo de madre nuevamente bueno, hagámoslo otra vez desde aquí perfecto sube sube baja sube y baja eso muy bien muy bien ahora bien correcto mmm aquí ¿por dónde nos vamos? mmm ok, por acá atrapa este gordo el demonio la vida y continúe que bien espero que no haya más gordos unos bananitos no hay nada más por aquí esto fue todo no hay nada más por aquí al赘 y akhir todos por aquí estoy ¿Otra vez? ¿Dónde está el dardaro? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás enojado pues porque no me diste? Le diste a tus amigos, hombre, traidor, traicionero. Bueno, aquí ya sé cómo es, pero primero vamos por acá. Quiero ver... Bueno, como decía, por aquí no, vamos por acá. ¿Qué es esto? Pues... ¿Es un lado o el otro? No, no. Ese hay que abrir con estrellas, o sea que ese camino es posible que sea el camino correcto. Así que este... No. Bueno, yo sé que hay muchas más estrellas. No lo deja ni pensar a uno, ¿no? Oye, pero es que no para, ¿no? No para, no para, no para. Eso tiene cara de que es por aquí. Vamos siguiendo por otro lado. Ay, es que no van a parar de disparar. Vamos por acá. Ay, es que no va a parar de disparar. Ay, es que no va a parar de disparar. Vamos por acá. Bien. La verdad no sé si es por acá o si me pido por otro camino. Bueno, esto está repitiéndose otra vez... Y no me gusta nada. ¡Uepa! ¿Esto es un loop? ¿Por qué? Mira, aquí ya no me están dando nada de... No, no puede ser. Ah, no, esto es otra cosa. ¡Uep! Pues mira dónde he llegado. Vamos a matar a estos. Para que no molesten mucho. Segurito. Bueno, me sirvió, ¿no? Me han matado. ¡Epa! ¡Ay, no lo mato! Se fue, se fue, se fue. Aquí es. Perfecto. No, y como que yo me fui por otro lado que no eran. Y... no. Y dejé pues quién sabe cuántas cosas, ¿no? Solo que yo detesto esto. O al menos que ahora me tengo que devolverme. Es posible que... ¡Corre! ... y... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es que me...! ¡No le digo! ¡Gracias! 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 Creo que me voy por otro lado, ¿no? Creo que me estoy devolviendo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me estoy devolviendo! Bueno. ¡No! Así. Correcto. Es que no viene, no viene este gordo desgraciado. Ahora otro puzzle. Uno aquí. Bueno. Abre esta puerta. El otro es aquí. Veamos como dice esto así. Uno aquí. Uno aquí. Uno, dos. Tres y cuatro. Vamos a ver si. Un poquito. Bueno. Aquí haría uno. Aquí haría dos. Pues comencemos. Aquí haría uno. Listo. Uno. Aquí haría uno. Sí. Vamos a ver. Que sería el otro. Y faltarían esos otros dos. Me dejaría aquí. Ok, venga aquí, pegue aquí directamente. Que tendría que estar aquí. Vamos así. ¿Cómo que eso no era así? Vamos a pensar un poco. Es que también con esta luz que hay aquí, hermano. Es la locura. Es que se puede levantar, hombre, al menos. Ah, creo que sí. Es correcto. Pero... ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, se me quedo delvedado. No lo mataron. Bueno, no me pegaron porque no quisieron la verdad. esto y faltas vos faltas vos de último todo el enemigo vamos a ver si aquí hay otra tendrían que haber dos bananitos aquí para qué sí, correcto, aquí sigue oh ya, ya recuerdo eso sí son también traicioneros, no? bastante no 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 casi, casi me pegan bueno, pero vamos a ver ay no bueno, y están lento, no? cuando se ponga más pequeñito es que se ponen rápidos bueno, creo que a ambos les he pegado la misma cantidad de veces, o sea que esto está muy muy parejo no 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 amo Goofy, ánimo no puedes no puedes No, que grosería. Uy, ya murió. Siempre queda que pegarle más veces. Bueno, entonces eso quiere decir que a estos también le faltan uno o dos hits. Para que fallezca. Vamos. Bien. Eso en la cara. En la cara. Bueno, la última escena. El barco pirata. Y lo cogieron, bebé. Mucho tarado. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco la asistencia. Recuerden, cualquier sugerencia la pueden hacer en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo Let's Play. Pues ya para que terminemos esta tropa Goofy. Hasta pronto.